El cancillo va a tocar para Velo, ahí lo tiene, Marabona, marcan dos pilas, pero esta Marabona arranca por la derecha, el genio de fondo mundial, tiene que intentar tocar para Velo, ya que tiene Marabona, ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!